hola de nuevo falta menos de 10 minutos para que dieran las 9 de la mañana y hoy amaneció con un frío bastante intenso el frío va mezclado con humedad y con algo de escarcha a esta hora de la mañana en la que como podéis comprobar el cielo está completamente despejado no hay ninguna nube amaneció todo mojado con esa sensación de humedad y el frío de la mañana como ya os digo cielos completamente despejados a esta primera hora de la mañana y a lo largo del día el sol irá haciendo que la temperatura vaya subiendo hasta alcanzar unos valores muy suaves al medio del día y luego por la tarde hasta que de nuevo se esconde el sol a las 6 de la tarde que ahora es cuando el sol se esconde a las 6 de la tarde y ya pues como veis el sol está abajo la humedad es bastante intensa junto con el frío de la mañana que está haciendo ahora un saludo y hasta un nuevo vídeo